Palacio de Gobierno, sede del Premio Estatal del Deporte. Banderilla prepara Feria Deportiva. Duelo de Veracruzanos en el fútbol de la Segunda División. Tiburones Rojos regresa a los entrenamientos. ¡Halcones Rojos por serie entera ante Indios! La información deportiva tiene un solo sitio. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.